Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a su programa Solo Buenas Noticias. Mi nombre es Patti Santillanes y yo les daré el recorrido en este segmento de los mejores colegios de Chihuahua. Recuerden que esta es una página en internet que se teclea www.colegiosdechihuahua.mx así como en las redes sociales que también replican todo lo que pasa en el triple W. Recuerden que la información que aquí encontrarán es de escuelas privadas de la ciudad que van desde guarderías hasta universidades y tenemos una mención especial siempre para el área de extraescolares. Y precisamente hablando del área de extraescolares, el día de hoy tenemos como invitados a Lecciones Mágicas. Lecciones Mágicas ha sido un éxito ya a través de casi 10 años de trabajo al lado de la licenciada Alejandra Turcot, pero esta mañana viene la licenciada Maite Cano, además de una mami de Lecciones Mágicas, la señora Belén Avendaño. Saben que ellos nos vienen a platicar las dos caras de la moneda, por así decirlo, de los servicios que tiene Lecciones Mágicas. Si ustedes siguen esta página de Lecciones Mágicas o el triple W, o ya sea también un Facebook muy bueno que tiene Lecciones, van a encontrar información muy buena acerca de los tips que tienen para todas las mamás, padres de familia, pero también acerca de las clases que tienen ahí dentro de las instalaciones de Lecciones Mágicas. Así que bueno, no le pierdan la huella, hoy los tenemos aquí en el estudio para que nos despejen algunas dudas acerca de cómo podemos solucionar algunos problemas o algunas situaciones que se nos viven en casa y Lecciones Mágicas nos puede ayudar. Ellos están ubicados en la avenida Río de Janeiro 1207, en la casi esquina con la avenida Mirador. También está muy céntrico, muy fácil de llegar. Está a unas cuadras apenas de las vialidades, como por ejemplo en de la cantera, así que pues es muy rápido de llegar. Tienen un teléfono que es muy fácil, el 423-2222, así que bueno, tomen nota, no le vayan a cambiar porque ahorita está aquí Lecciones Mágicas con nosotros. También tendremos la repetición de la entrevista del Colegio Vygotsky, porque también hemos recibido muy buenos comentarios de este colegio y les tenemos la información que presentamos la semana pasada. La tenemos nuevamente esta mañana aquí con ustedes. Y bueno, también hablando de las promociones y de la información que van a encontrar en los mejores colegios de Chihuahua, recuerden que el Club Deportivo Lince sigue con promociones muy buenas para todas las familias de la ciudad de Chihuahua. La promoción de este mes de marzo es que la inscripción te va a costar cero pesos para aquellas membresías que sean familiares o individual completa. Pero también el resto de las membresías tienen un 50% de descuento, además de que te regalarán un souvenir que podrás utilizar durante tu ejercicio, tu estancia en el Club Deportivo Lince. También les recuerdo que el Club Deportivo Lince está a punto de cerrar ya las inscripciones del curso de natación intensiva de Semana Santa. Es súper buenísimo este curso. Chavos, no se duerman, por favor, acudan al Club Deportivo, llamen aparte en su lugar. Es una fecha muy buena, que es del 21 de marzo al 1 de abril, de lunes a viernes, desde las 8.40 de la mañana hasta la 1.30 y reciben a tus pequeños desde los 4 años hasta los 12. Hay un costo de 1.300 pesos por niño, pero si son hermanitos, o sea, si hay dos o más, te cuesta 1.150. La natación intensiva es lo más importante de este curso de Semana Santa, pero tienen más actividades como jazz, aéreo, racquetbol, karate, recreativo y más. El teléfono es el 415-08-46, 416-12-14 y 410-4006. El Club Deportivo Lince tiene un triple W, que es el linceclub.com, que también tiene una manera que tú puedas dar un recorrido virtual por sus instalaciones, pero qué mejor si tú te puedes dar una vueltecita. Están súper nuevas, están muy completas y yo sé que te van a gustar, además de que son muy seguras, porque si estamos hablando del curso de verano, digo, de Semana Santa, te va a interesar que sea un lugar bastante seguro, que los niños están vigilados con cámaras, hay control de acceso, nadie se sale, así que pues no te preocupes. También hablando de promociones, Cumón está en su recta final de una promoción muy buena, en la cual no te cobran la inscripción y se va a terminar el 15 de marzo, o sea, mañana, así para que te apures. Cumón, ya nos visitó aquí en el estudio y donde te harán válida esta promoción es en Cumón Campestre, que está aquí cerquita en Plaza Dunas, pero también en Cumón Barrancas, que está a la altura del Hotel Soberano, ahí por el periférico de la Juventud. Si necesitas más información, si necesitas clases, muestras, necesitas una clase de información, es el 430-3763, a donde tú puedes llamar para que te coordines con las directoras, con las instructoras de Cumón y que te puedan informar de cómo pueden ayudar a tus pequeños. Recuerda que esta inscripción gratis caduca ya mañana, 15 de marzo. Hablando de otro curso de Semana Santa, Gareca no podía ser la excepción, Gareca siempre está muy activa con las garequitas y con todos los chicos en este tiempo ya de calorcito. Y la Semana Santa, pues también va a tener un curso intensivo, donde no solo es gimnasia, también van a ser más actividades. También será del 21 de marzo al 1 de abril y el horario es desde las 8.30 de la mañana hasta la 1.30. Tú puedes pagar las dos semanas o solamente la primera semana o la segunda. Esto es una manera muy fácil de administrarse, ya que si tú tienes planeado salir de vacaciones, pues le puedes solamente comprar una semana de curso de Semana Santa a tus hijos en Gareca. Recuerda que Gareca tiene el teléfono 414-2370 y 413-9955. Está en la Colonia Panamericana, en la calle Costa Rica 317. Bueno, y también como otro curso de verano, bueno, no es verano casi, ¿verdad? Aunque está haciendo un calor tremendo hoy, pero es Semana Santa y Sedaí también tiene un Spring Break, que es del 21 de marzo al 4 de abril. Este Spring Break lo está haciendo en sus instalaciones de Sedaí. También está en San Felipe, en Fray Bartolomé de las Casas, 506. El teléfono es 413-8450. Y el cupo es limitado, chicos. También este es uno de los cursos de Semana Santa muy solicitados, ¿eh? Pónganse muy atentos porque las actividades que tienen los chicos están fabulosas, no se aburren nada. Son actividades como cocina, fútbol, jazz, taiwondo, arte, pintura, manualidades, psicomotricidad. Y reciben a tus niños desde los 12 años hasta los 12. Así que también está bastante amplio. No les vayan a cerrar el curso, luego no vayan a decir que no les dijimos. Toda esta información la van a poder encontrar en el www.colegiosdechihuahua.mx, así como en las redes sociales.